Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno electa de la Ciudad de México. Antes que nada, muchas gracias. Al contrario, gracias a ti. Gracias por acudir a esta convocatoria. Gracias. ¿Qué representa para ti el llegar a esta responsabilidad como jefa de gobierno? No lo veo yo como un tema personal. Más bien, estoy asumiendo la responsabilidad de lo que significa gobernar la Ciudad de México y trabajar para poder desarrollar cada una de las propuestas que hicimos durante la campaña electoral para darle a la Ciudad de México mayor viabilidad y reducir las enormes desigualdades que hay en esta ciudad. Ahora, ¿ves este triunfo abrumador tuyo como una reafirmación de un gobierno de izquierda o como la vía hacia una nueva izquierda? ¿O no te interesan ya las definiciones geométricas? Más bien el tema, más allá de si es de izquierda o no, yo creo que representamos como parte también del triunfo de Andrés Manuel López Obrador en la presidencia de la República una opción en donde queremos que se acabe la corrupción, la mala administración de los recursos públicos y devolver a la ciudadanía tranquilidad, obra pública que permita resolver los graves problemas de la ciudad en transporte, en agua potable y al mismo tiempo mejorar las condiciones de vida de la gente. Digamos que esa es la manera en que yo resumiría la propuesta en pocas palabras. Consta que tú lo mencionaste y bueno, antes lo habías dicho abiertamente, habías hablado del apoyo importante que te dio Andrés Manuel López Obrador durante la campaña. Esto nunca lo hiciste secreto ni era un asunto de extrema discreción. ¿Quién va a mandar en la Ciudad de México? Ah, bueno, Claudia Sheinbaum, eso es sobre. No, pero somos parte de un movimiento, es decir, es un movimiento de transformación nacional y de la ciudad. La gente votó porque está harta de una situación muy grave de corrupción en el país y quiere un cambio y nosotros representamos ese cambio y en la ciudad quien va a gobernar es Claudia Sheinbaum junto con un equipo de gobierno de personas honestas, trabajadoras, capaces. Por cierto, un gobierno de género, de género femenino. Bueno, ahora somos mitad mujeres y mitad hombres en el gabinete, así lo vamos a mantener y me parece fundamental, porque la visión de género es algo transversal que toca todos los temas y tiene que mantenerse así en el gobierno de la ciudad. Yo no me imagino diferencias profundas entre tú y López Obrador, pero podría de momento haber algún punto de vista divergente. ¿Cómo te imaginas la relación con él? Pues una relación institucional. ¿De gobierno a gobierno? De gobierno a gobierno, así debe de ser, más allá del conocimiento, la relación personal o no. Además, siempre ha sido así con Andrés Manuel López Obrador. Y obviamente, pues yo voy a pelear por la Ciudad de México, el presupuesto para la ciudad que requiere presupuesto y al mismo tiempo que atendamos. Yo creo que la ciudad tiene una base de programas sociales fundamentales. Algunos de ellos los vamos a reorientar para que sean universales o por lo menos que abarquen a la mayor parte de la población más vulnerable. Pero creo que la ciudad requiere una inversión en infraestructura muy importante. El tema del agua es sumamente grave. No es algo que se resuelva de la noche a la mañana. Pero si no hay inversión en infraestructura, la situación se va a volver cada vez peor. Igual en el tema de movilidad, yo creo que debe haber una inversión muy fuerte en la ciudad en transporte público. A ver, fíjate, retomo dos aspectos de lo que me acabas de decir. Hablas de presupuesto y hablas de infraestructura. Eso requiere de administración, de administrar adecuadamente. Y tú eres una científica, somos de la UNAM y lo entendemos muy bien. Pero hablas también de programas sociales. Sí, así es. Eso requiere de un liderazgo. ¿Estás dispuesta a ejercer un gobierno con esas dos facetas? Eso tiene que ser, porque ni modo que la jefa de gobierno se dedique exclusivamente al agua. El tema de la seguridad es sumamente grave en la ciudad hoy. Y está ligado también a las desigualdades y a la falta de atención a los jóvenes. Entonces, el programa social que vamos a encabezar tiene que ver con generar grandes derechos en la ciudad y permitir el acceso a ellos. No todos los jóvenes tienen acceso a la educación. No todos los jóvenes tienen acceso al deporte, a la cultura. Ahora, hablo de jóvenes porque es hoy un sector muy vulnerable en la ciudad y en el país. Pero estamos hablando en realidad de todas las edades. Y a eso nos vamos a dedicar. Déjame abundar. Hablaba yo un poco, me refería, a lo mejor no lo expresé adecuadamente, a lo que don Daniel Cosío Villegas se refería como el estilo personal de gobernar. Quiero decir que además de administrar bien, de llevar bien las cuentas de 2 más 2 menos 1, se requerirán exhortos, se requerirá ejemplo, se requerirán acciones, llamados. En todo eso podemos confiar en que estarás también comprometida humanamente, además de... Es lo principal, es lo principal. Es decir, no se puede gobernar si no hay una sensibilidad humana y social. Y en esta ciudad se requiere de manera muy importante. Y esa es la manera en que uno gobierna, atendiendo a la ciudadanía. Yo voy a mantener audiencias públicas, voy a ir cada semana o cada 15 días a territorio, estoy viendo la agenda, para seguir escuchando a la gente. No puedes gobernar alejada de los sentimientos de la ciudadanía. Entonces hay que acercarse, hay que ver cuál es la problemática, hay que resolver el tema de la relación entre gobierno y sociedad. Desde lo más sencillo, desde el bache que está fuera de tu casa, que pueda realmente resolverse ese problema. En eso estoy apostando mucho también a la digitalización de muchos de los servicios en la Ciudad de México. No solo ayuda a disminuir la corrupción, sino a tener una relación completamente distinta y que la gente sepa en qué se gasta su dinero, porque es el dinero de la gente, cómo se gasta, en qué se está llevando, si hace una denuncia o la solicitud de un servicio, en qué lugar está esa solicitud y cuándo se va a resolver. A ver, repito, no es de un día a otro, pero yo quiero que el primer año ese tema quede solventado para que tengamos una mejor relación entre ciudadanía y gobierno. Además de los datos y los números y las pantallas y la digitalización y toda la información que tú recibas y las reuniones que tengas de trabajo, ¿cómo harás para poder seguir viendo los rostros de quienes esperan el microbus o el metrobús o quienes usan el metro? Recorriendo la ciudad y manteniendo la puerta abierta. Quienes, como hacías en tu delegación en Tlalpan, andaban por ahí caminando las plazas de esta ciudad. Bueno, cuando goberné Tlalpan, tenía audiencia pública seis horas a la semana, de manera directa. Y eso es fundamental, porque una cosa es lo que ves desde el gobierno y desde tu equipo, y otra es lo que te está diciendo la ciudadanía respecto a los servicios del propio gobierno y cómo está operando. Por eso digo que, o sea, yo cuando hablo de recorridos, no es ir rodeada de 100 guaruras y que nadie se pueda acercar a ti, es ir caminando por la calle para que la gente se pueda acercar. Es una manera de gobernar completamente distinta. En mi caso voy a seguir usando mi vehículo particular, voy a apagar mi celular, voy a tener prácticamente sin vigilancia la mínima indispensable. Y los secretarios del gobierno de la ciudad, se acabaron los guaruras, se acabaron el uso de los recursos públicos para los desayunos, las comidas, se acabó todo eso. Tiene que haber un gobierno austero. De hecho, vamos a reducir también el gobierno de la ciudad en un porcentaje importante. Creció terriblemente. Y ahí vamos a ahorrar 25 mil millones, acabando con la corrupción y haciendo un gobierno austero para que pueda haber recursos para la ciudad. ¿Un gobierno flaco o un gobierno esbelto? Pues, como le quieras llamar. Eso no quiere decir que, no tiene que ver con los trabajadores de base, sino más bien con la alta burocracia. Que realmente sea un gobierno que atienda a la ciudadanía, no que se come en sí mismo. Debo preguntarte, ¿cuáles serían dos o tres prioridades? Y dinos si ya estás trabajando, aprovechando este periodo de transición para enfrentar estos problemas. En primer lugar, creo que se tiene que atender a los damnificados del sismo, el 19 de septiembre, que llevan prácticamente un año en el abandono. ¿Y no es absurdo? Es absurdo. ¿No es absurdo? Es absurdo. A ver, los recursos, un montón de recursos, y luego resulta que no se han aplicado. Tengo que decir que el gobierno de la ciudad este año destinó 8 mil millones de pesos para la reconstrucción. Según la información, solamente quedan 3 mil millones de pesos. ¿Y dónde está el recurso? Entonces, no puede seguir la gente sin la atención del gobierno fundamental. El segundo tema es el tema de la seguridad. Digamos, no es que uno sea primero, otro sea ya. Pero hay que atender la seguridad de manera integral. La ciudad se ha descompuesto en el tema de seguridad. No solamente delitos sumamente violentos que no se habían visto en la Ciudad de México, sino el robo violento es algo que a transeute, a casa habitación, a vehículos, se ha incrementado de manera muy importante. Y ahí hay que atenderlo, hay que retomar la seguridad en la ciudad, el gabinete, pero también hay que atender a los jóvenes. Y el tercero, pues, tiene que ver con la infraestructura de la ciudad. Y por otro lado, digamos, un programa social intensivo. Mi objetivo es que en distintos lugares de la ciudad haya 300 centros comunitarios, particularmente en las zonas de mayor marginación social, en donde los jóvenes que abandonaron la escuela puedan regresar a la escuela en un modelo educativo que se llama ciberescuela, puedan tener las mujeres actividades productivas y que al final se les dé un apoyo para poder desarrollar un proyecto. Estás hablando un poco de las tesis, por ejemplo, de Soto, generar riqueza a partir de la pobreza y ya no solamente ver a la pobreza como algo así de lástima o de dádiva. No, tiene que haber una parte de programas sociales universales y no es un asunto de dádiva, es un asunto de derechos. El programa de pensión alimentaria para adultos mayores, el programa de personas con alguna discapacidad, el apoyo a madres solteras o a los niños de familias vulnerables. Pero además me parece fundamental que haya acceso a los derechos. ¿Cuáles son los grandes derechos? Como te decía, educación, salud, vivienda, pero también el acceso a la cultura, el acceso al deporte y eso tiene que acercarse a través de un proceso comunitario que permita retomar las colonias, los barrios, los pueblos de la Ciudad de México en una visión mucho más comunitaria. Quizá algunos de los ejemplos en Latinoamérica son Medellín, hoy la Ciudad de Buenos Aires está en un ejemplo de este tipo. En algunos lugares se les llama urbanismo social. Yo más bien lo veo como una ciudad de derechos que es fundamental. ¿Algo más que quieras puntualizar para quienes nos están viendo y escuchando, Claudia, de por qué ahora sí podemos confiar en que tendremos un gobierno no solamente firme, sino también sincero, transparente y comprometido con las mejores causas de todos y cada uno de nosotros y la suma también de lo que significamos? ¿Algo más que les quieras decir a quienes nos ven y nos escuchan? Estamos trabajando con el equipo de gobierno de hoy hasta el 5 de diciembre. No vamos a gobernar con ocurrencias, sino con un programa que ofrecimos en campaña y que estamos trabajando en él para poder desarrollar el presupuesto, los programas, los derechos suficientes y la información. A partir de la próxima semana yo me voy a territorio a informarle a los damnificados cuál es el programa que vamos a desarrollar para la reconstrucción, cuál es la retribución de los propios damnificados, si están de acuerdo, si no. Y posteriormente, a partir de mediados de septiembre, principios de octubre, salgo a territorio también para informar dónde van a estar estos centros comunitarios, cuál va a ser la inversión en programas sociales y cuál va a ser la inversión en infraestructura a partir de 2019 y hasta que termine el gobierno de la ciudad. Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno electa de la Ciudad de México, gracias por acudir a esta conversación y ya sabes que este espacio ha estado y seguirá estando abierto. Muchas gracias. Gracias.